Muy buenas a todos y bienvenidos a Tyson 2 de nuevo easter egg, vamos a hacerlo Bien, lo que voy a hacer es ir pulsando una por una pues todas estas cajitas que hay por aquí Por ejemplo, voy a empezar por esta Una caja, estamos en Albion Dos cajas Esto lo recordaréis seguramente del anterior easter egg que ya os enseñé este easter egg hace meses Pero no se podía terminar Pues tres, cuatro Vamos a meter abajo, cinco, yo no sé Número seis Siete Ocho Y no hay Una vez que hemos pulsado todas las cajas, da igual la secuencia, da igual el orden Yo lo he hecho en ese orden, ni me voy a acordar de que orden lo he hecho, da igual Pues simplemente tenemos que probar a bajar a una casita que hay aquí abajo, vale Una casita que tiene un armario Que es esta primera casa Vale, la rompéis con un explosivo, una granada o lo que sea Y yo he tirado de una mitad y me he quedado en la pared Y os saldrá este bonito enchufe, vale Y le damos una sola vez Listo, una sola vez Ahora volvemos Porque es un puto coñazo todo este proceso Para ello Volvemos a hacerlo como lo hemos hecho antes Creo que le di primero A esta Por hacer igual Pues estoy seguro La verdad Luego esta Esta Pero no lo he hecho de ver Pero bueno, como digo Si me ha soltado, da igual, vale Luego le dió la última vez esta para abajo Esta también Pero solo hay que darlas una vez Una cada una A veces cuesta que salga el puñito Y además estoy en un server asiático haciéndolo Porque el resto estaban llenos Ahí está todo el mundo haciendo esto Vale, y ahora una vez que lo hemos hecho todo Tenemos que volver a bajar a la casita Y darle cuatro veces al interruptor de la pared Uno Dos Tres Y cuatro Una vez que hemos hecho esas cuatro veces Tenemos que ir hasta la antena Así que llegamos hasta aquí Y escuchamos el código morse y lo grabamos Bien, el siguiente paso es el archivo Como hicimos ya en anteriores easter eggs Lo mismo que me da lo mismo Cogemos el archivo de audio Donde hemos grabado en este caso Pues nuestro sonido del easter egg Que es único para cada uno Distinto para cada jugador Y le damos a renderizar Que eso nunca me lo pillé la imagen Y le vamos a poner como nombre Albion, por ejemplo Para que no nos liemos Y que sepamos que este es nuestro easter egg De avion Y le damos a renderizar Vale Nos convierte el archivo Y lo que hacemos ahora Os cambio de ventana Después del Sony Vegas O de cualquier otro programa Edición de vídeo que tengáis Nos vamos al Audacity El editor de sonido Ahí lo que vamos a hacer es abrirlo Le vamos a dar a abrir Buscamos Albion Tenemos aquí nuestro easter egg Le damos a aceptar Y hacemos lo mismo Que en las anteriores easter eggs Damos al botón del triangulito Le damos a espectro Para que se nos ponga en modo espectro Después vamos a darle a efecto Y le vamos a dar a normalizar Para que se pueda ver mejor Y nos haga una distinción Y aquí tenemos nuestro código Bien, este código es mucho más sencillo Que anteriormente, vale Este código Lo tenemos que escribir Vamos a ver si os pincho también aquí El bloque de notas Que tengo en la anterior historia Yo lo he hecho dos veces Para asegurarme De que me coinciden los puntitos Vale Estos puntitos tan bonitos De aquí, vale Ahora este paso Lo que hacemos es guardarnos Estos puntitos Y nos quitamos el Audacity De en medio Y vamos a ir a por el siguiente paso De momento los puntos No nos van a hacer falta Vale El siguiente paso está justo al otro lado Tenemos que llegar hasta el faro Así que hacemos un corto Y nos vemos ahí Bien señoritas Ya hemos llegado Hasta el dichoso faro De los cojones Aquí vamos a por el siguiente paso Que es muy sencillo El código morse ya lo tenemos Lo dejamos ahí aparcado un rato Y aquí tenemos Seis cabañas Desde el faro Seis Da igual el orden de las cabañas Pero tenemos que ir a todas Y cada una de ellas A las seis cabañas Esta es la primera Lo que tenemos que hacer Es entrar Y cargarnos Estos candelabros Tan bonitos De color verde Ya llevamos uno Vamos a la siguiente cabaña El número dos También está en el interior Y lo rompemos Repito Da igual el orden Después vamos a bajar A esta de aquí abajo Que vamos a suponer Que esta es la número tres Da igual el orden Como digo podéis hacerlo Como que hay Para que destruir Todos los punteros candelabros Ahí está La tercera Vamos a por la cuarta Que sería esa de aquí Que tiene El candelabro verde fuera Pues listo Pues cuatro Vamos a por esta de aquí Que sería la quinta Rota Y a por la sexta Que está justo al otro lado Ya tenemos la sexta Y última cabaña Y con ella sus farolillos Candelabros O como queráis llamar A esto Bien Entramos Y si aciertáis A la primera Nos hemos cargado ya Los seis candelabros Ahora tenemos que ir Para el bonito faro Ese bonito faro Tan precioso Y ahora es cuando Tenemos que tener a mano Nuestro código morse Porque ya aquí Es cuando lo vamos a necesitar Bien Una vez que llegamos Hasta el dichoso faro De los cojones Y después de haberos hartado De andar por todo el mapa Porque no hay vehículos Vale En el faro Vamos a encontrar Una serie de interruptores Lo primero que vamos a hacer Es traducir Nuestro código morse Bien Para ello os vamos a echar Minimizar Vamos a necesitar Una guía Que ya habéis estado viendo Aquí en el blog de notas Que voy a subir aquí Para arriba Vale Esta guía de letras Esta es igual Para todos nosotros C-A-E-E-D F-E-A-A-D-D-A-D Os lo dejo en la descripción Bien Estas palabritas Las vamos a rellenar Con un total de cinco letras Que son las cinco letras De nuestro código morse Es un código completo Entonces Nuestro código morse ¿Qué hacemos? Bien Lo que hacemos es seleccionarlo Lo copiamos Nos vamos a la página Del traductor del morse La que siempre os he enseñado Morse code translator Que os lo voy a dejar también Por supuesto en la descripción Como hago siempre En la descripción Todo Os lo voy a pinchar Para que lo podáis ver ahora mismo Y en este caso Me va a salir Que mi código es D-F-G-A-E ¿Vale? Ese es mi código único Por lo tanto Voy a mi blog de notas Tranquilamente Y cojo Y Las pego aquí Irían tal que en medio Bien Ahora ¿Cómo va a ser el siguiente paso? En el farito Bien Si mi código está bien Si lo he traducido bien Vamos a encontrar estas lámparas Cada lámpara Tiene un interruptor Fijaros Bien ¿Cómo van numeradas? Porque hay que pulsar Cada letra Las lámparas Empezamos desde arriba Desde arriba abajo Van de la A A la F La primera que vamos a encontrar Dentro del faro Arriba del todo En la escalera Es la que corresponde A la letra A Que sería Esto es el principio Aquí no hay ninguna Esta es la A Luego tenemos aquí La segunda bajando La B Y después tenemos aquí Siguiendo bajando Por este orden La C La D La E Y por último La F Bien Siguiendo todos esta numeración Fijaros que es facilito chicos Vamos a empezar La mía La primera es la C Bien Siguiendo el orden que hemos visto A y B Están aquí arriba Y la C Es esta de aquí Le doy a la C Después me pide que le dé a la A Estos pasos son iguales Para todo el mundo Pues nos vamos a por la A Que sería Esta de aquí No hay ninguna otra Nos aseguramos La A Después tenemos que ir a por la E Pues estamos en la A B C D Y la E A la E hay que darle Un total de dos veces Una Esperamos Dos Y ahora hay que volver a por la B Volvemos a subir Y la B va a ser la primera luz Que encontremos aquí en la escalera B Ahora va mi código C Y D Ahora le tengo que dar a la D Ahora me pide la F Veis Y aquí ahora Sin embargo En mi código Me aparece una G Lo que denota Que esa parte del código La he cogido mal Vale Porque es imposible Que haya una G Porque la G No está Por lo tanto O se me ha traducido mal O yo he copiado mal Ahí una letra Esto te puede pasar a ti también Pues lo que hay que hacer Es volver a la Audacity De los cojones Que es la única solución Vamos a ponerlo Y volvemos a la Audacity Y comprobamos esa letra Que nos falla ahí Vamos a ver Audacity Donde con yo está Se me ha desaparecido aquí Por la puta cara Aquí está Audacity Y lo que vamos a hacer Es comprobar en la Audacity Las letras Vale Nuevamente con el bloc de notas Lo vamos a mover Y lo que voy a hacer Es comprobar Efectivamente Si he cometido algún error De novato O algo Vale Y lo verificamos Voy a hacerme esta vez Más zoom Vale Para hacer la comprobación Porque sabemos exactamente Que la primera letra Y la segunda están bien De F Y aquí es donde tengo el problema Aquí el problema Me viene en que tenemos Yo he puesto Guión, guión, punto Cuando es guión, punto Me he comido una Guión, punto Vale Lo que significa Que esa letra Es completamente distinta Si me vuelvo otra vez Al traductor de Morse Me sale que es la C Vale Es decir que aquí es donde Me he equivocado Y esto es En vez de una G Es una C Error de Tyson Vale Error personal Mío Que esto os va a pasar Traduciendo el Morse Porque a veces No se bifurcan O no se ven bien Las rayitas Entonces ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pues lo mismo Vuelvo a colocar esto En su sitio Y lo que teníamos que pulsar Era la C Pues ahora volvemos A buscar la letra C Que era la primera Nada más bajar de aquí La C Después me piden Que le dé otra vez A la A Que está arriba Esto es el paso Más coñazo Le damos a la A Luego a la E B C D Y a la E otra vez Y pasamos a la fase final del código Nos pide la F Nos pide otra vez la E Esto ya es igual para todo el mundo Ahora nos pide dos veces la A Que es la primera de todas Una Dos Después dos veces la D A B C D Una Dos Y ahora volvemos a la A Y luego a la D Bien Vamos a por la penúltima Que es la A Porque ojo A esta La siguiente hay que hacerlo Muy rápido Le hemos dado la A Y hay que volver a darle la B A la D B C Y D Vale Una vez que pulse la D Tenemos que subir Corriendo lo más rápido que podemos Al faro Y aquí está el botoncito Que le damos Y nos salta el humo Con el sonido Esperamos a que se disipe Y este es el humo que delata la victoria en el easter egg Bien Consejos Que os puedo dar Si en el hipotético caso De que os matéis Como he hecho yo ahora Saltando por el faro O que en este caso No salga el botón De arriba Para darle No pasa Absolutamente Nada Vale Porque digo que no pasa Absolutamente nada Simplemente lo que tenéis que hacer Es volver a pulsar por orden Toda la secuencia de letras C A E B Vuestro código personal De 5 letras Y la secuencia final F E A A D D A D Lo hacéis lo más rápido y seguido que podáis Y luego subís corriendo ahí arriba Y os aparecerá el botón Durante un tiempo limitado Para darle No perdáis el tiempo Ir directamente letra, 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 letra Marcándolas todas Y cuando marcáis toda esa combinación O número telefónico Como lo queráis llamar Subís a lo alto del faro Una vez que se ha hecho esto Vais a desbloquear un camuflaje especial De arma fantasma Vale Pues este camuflaje especial Yo que sé Podéis meter a cualquier otro mapa luego Que tenga gente A ver si esto no se me pilla Vamos a buscar por ejemplo Aquí ya en el momento Le dais a omitir Y por ejemplo Buscamos la clase de apoyo Buscamos el arma Y nos va a dar un aspecto Que es incremento Que es el que se llama Y este es el camuflaje Señoras y señores Que se nos desbloquea Este camuflaje especial Incremento Solo disponible Para la clase de apoyo Y para este arma La MG Como estábamos viendo Ametrallada en 1917 No sé si está también para otras Que no está Es el único camuflaje Para el que está disponible Para la MG 1917 De peso ligero Es decir que Si realmente No tenéis el DLC naval Vale Pues no sirve de nada Este camuflaje Porque no te lo dan Para ninguna otra arma Espero que os haya gustado Ya sabéis Darle al like Es gratis Y hasta la próxima Soldados Hasta el próximo Y estaré Que ojalá sea Dentro de mucho tiempo Porque anda que no me duele ya el cerebro Música 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 Música